En una nube, así es como está Annabelle Alonso desde que vino al mundo su primer hijo, Igor, fruto de su relación con la dramaturga argentina Heidi Steinhardt, su compañera sentimental desde hace 7 años. La actriz vasca se ha convertido en madre por primera vez y está disfrutando al máximo de estos primeros días en casa con el recién nacido tal y como ella misma ha contado en sus primeras declaraciones tras haberse convertido en madre. Annabelle, de 55 años, ha explicado cómo se encuentran y cómo están viviendo esta experiencia única que les ha cambiado la vida totalmente. Además, ha contado cómo eligieron el nombre de su hijo y se ha mostrado muy sincera al hablar de sus planes de aumentar la familia en un futuro próximo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.